Bueno, es parte de la ansiedad por ahí que nos ocurre a todos, tal vez a la gente, a nosotros, a todos, ¿no? En estos momentos tan difíciles. Yo fui claro, dije que estábamos investigando un posible contacto estrecho, pero no sabemos si era cierto o no, o sea, nosotros ante una denuncia o algún aviso de algo tenemos que averiguar si es cierto y tomar las medidas que nos indica el COE, ¿no? Pero de ninguna manera, yo dije, más aquí en la radio, que no habíamos desopado a nadie y que todavía estábamos en ese proceso de averiguar si es cierto, ¿no? Pero así todos los días nos pasa, Tamara, muchas veces que hay gente que nos viene información que es correcta, que es incorrecta, no con mala intención, pero por ahí no es de esa manera, ¿no? Uno investiga y según los protocolos se controla, se hace desopado, se disporre lo que diga el COE central o los COE regionales, digo, pero bueno. La verdad que por ahí lo que pasa en estos momentos es que ante la ansiedad, el temor, por ahí la gente no interpreta bien lo que uno le dijo. Hacia eso íbamos, y por eso qué mejor que remitirnos a la fuente, ir a buscar la palabra oficial. En este caso, por supuesto y por lógica, debe ser el intendente de nuestro municipio. Son las 12 del mediodía de hoy, 5 de agosto. En estos momentos no se ha realizado desopado, por ende no podemos hablar de un caso confirmado. ¿Esto es así, Federico? No, por supuesto. Imagínate, si no hemos hecho desopado, mucho menos hablar de caso confirmado. Pero es así, así que vamos a ver en el transcurso de las horas, si esto se confirma, a lo mejor tenemos que ver, conforme lo disponga el COE, si se hace un desopado y en su momento tendremos resultados. Ya hemos hecho otros desopados, que por suerte han dado negativos, así que veremos en su momento. Pero sí, es cierto que hasta este momento no hicimos desopado, por lo tanto menos que menos un resultado positivo. Ya han hecho otros desopados, recuerdo en alguna oportunidad también nos has comentado, y esto no es que de un día para otro se tienen los resultados, lleva algún tiempo, ¿verdad? Bueno, sí, nosotros hace ya unos cuantos días que no hacemos, no sé cómo estará hoy el laboratorio central, y ahí iban a ver si podían ampliarlo en Río Cuarto, en el hospital de Río Cuarto también hacerlo. Yo, la verdad que no sé qué tiempo está manejando hoy, por suerte, porque últimamente no hemos tenido que hacer desopados, pero estamos al tanto de que el COE está haciendo lo imposible para tratar de tener los resultados cuanto antes, ¿no? Lo que pasa es que mientras a mayor cantidad de test, bueno, se hace más complejo tener los resultados cada vez más rápido, ¿no? Hasta la semana pasada, desde el COE central de aquí, de la región, se mandaba una carta a todos los intendentes, donde se pedía esto, ¿no? Que si no había un caso 100% de seguridad en el que se sospechara, de acuerdo a los síntomas y demás, de un caso de COVID, que no se hicieran los hisopados porque no se estaba dando abasto. Yo creo que esta carta también llegó aquí a General de Valle, ¿no? Sí, en realidad lo que decía más que todo era que, bueno, que los hisopados que se manden iban a tener un retraso porque estaba saturado la laboración central. Pero, aparte de eso, se nos va cambiando muchas veces las condiciones de cuándo se hace el hisopado, cuándo no. Eso es un protocolo, no es que una persona va a un hospital y dice, háganme un hisopado y se lo pueden hacer. Sí pueden hacer esto de manera privada. Los bioquímicos de nuestro pueblo tienen la posibilidad de hacer test de COVID, obviamente, de manera particular, ¿no? O sea, un Juan particular lo solicita y lo paga y no hay inconvenientes. Pero nosotros, en el ámbito público, se hace solo en los casos de que los síntomas que tenga la persona sean los que indica el Ministerio de Salud de la provincia y de la Nación que se haga el análisis del COVID. O sea, bajo ciertas circunstancias, bajo ciertos síntomas, se hace el hisopado. No es que voluntariamente una persona pueda hacerse lo. A veces un poquito de procedimiento también. Y sí, los laboratorios sí nos habían dicho eso de sí, que estaba saturado. Así que, bueno, esperemos que puedan haberse puesto al día y ampliar a lo mejor la posibilidad de procesar más rápido las muestras y más cantidad, ¿no?